¿Qué es el limonero? La de un limón que tiene punta, pero también tenemos otras variedades de limones en miniatura, como este de aquí, que son limones que no tienen punta, son redonditos. Fijaros, en este en concreto se ve perfectamente el punto de injerto, que es este de aquí. Del punto de injerto hacia abajo tenemos la raíz de un limonero seguramente enanizante. Y de arriba también, del punto de injerto hacia arriba, tenemos la variedad injertada, que es la que nos va a dar estos limones. Si empezasen a salir brotes del porta injertos, digamos, de la raíz de este tallo de abajo, esos brotes los tendríamos que eliminar, porque tendrían más fuerza y le restaría en vigor a la variedad injertada. Eso con todas las plantas injertadas. Hay que tener en cuenta si están injertadas y todos los chupones que salgan del porta injertos a eliminar. Fijaros, este ya es un limonero convencional, un limonero cuatro estaciones. Este ya se va a hacer un árbol grande, aquí en concreto está formado en espaldera, y podemos ver, nos falta la flor. Es una pena que no tengamos la flor del limonero, que igual que la del naranjo, tiene ese olor azar tan impresionante. Pero fijaros, aquí hubo una flor, después de la flor, aquí vemos que ya hay un limón pequeñito, recién cuajado, y en la misma planta podemos ver ya limones que empiezan a ser un poquito más grandes, más maduros, aquí un poquito más grandes, y limones ya completamente maduros, que ya se podrían cosechar para hacer ese gin tonic. También podemos encontrar cítricos de talla media, como este naranjito de aquí, o mandarinos enanos, como este de aquí, donde vemos también perfectamente el porta injertos y la variedad injertada, que también es enana. Empezamos la plantación con un poquito de drenaje, con la arcilla expandida, y el sustrato que vamos a utilizar es un sustrato específico para cítricos. Ya sabéis que en el mercado tenemos sustratos aptos para plantas concretas. Bien, pues este sustrato es la mezcla perfecta y atestada para que los cítricos crezcan mucho mejor que en un sustrato convencional. Incorporamos el contenido, lo vamos ahuecando, y le vamos a añadir, según vamos ahuecando, un poquito de abono. Abono, abono, que en este caso va a ser un abono natural, guano, guano para árboles frutales. ¿Por qué abono natural? Porque de esta forma los limones que cultivemos serán ecológicos, y los podremos comer sin que hayan estado en contacto con ningún químico. Un poquito más de sustrato y empezamos con la plantación. Bueno, pues vamos con este limonero, que lo vamos a plantar en el centro, y luego vamos a acompañar la plantación poniendo unas prímulas, y alternando prímulas de flor amarilla, para que vayan en armonía con los limoncitos estos, y luego entre prímula y prímula vamos a colocar un jacinto, que tiene un olor impresionante. Por cierto, depende el color del recipiente, sabremos el color de la flor. En estos ya están apuntando ya la flor, pero aquí que no se sabe exactamente cuál va a ser el color de la flor, pues ya sabemos que va a ser un rosa lila. En este caso, este jacinto será de flor blanca. Nosotros vamos con estos jacintitos lilas, y le hacemos un pequeño homenaje a nuestro veterinario, ¿no?, a jacinto. Que, por cierto, el limonero no tendrá flor, y no te estaremos percibiendo el olor azar, pero el olor que salen de las flores del jacinto no tienen desperdicio, ¿eh? Vamos, pues, alternando, prímula y jacinto. Trabajo finalizado, y ya ves, Yolanda, el amarillo limón que has utilizado en el mobiliario nos ha servido de inspiración.